Don't Be Like, un cómic por Mignut, doblado por su servidor sin vergüenza. Ya saben, link del creador del cómic abajo en la descripción. Disfrútenlo. Hola, zanahoria. ¿Nit? ¿Nit? ¿Quieres? Claro. ¡Pues compra! En verdad querías helado. Tal vez le diga a Finit que haga un poco. Nick, ahí estás. ¿Cómo se me ve? Es algo que encontré en mi ropero. ¿Ah? Demasiado bien viniendo de ti, zanahorias. ¿Cómo que viniendo de mí? Como sea, esto de usar vestido en una operación encubierta se siente como si estuviéramos en una película. ¿Te ves muy bien de traje también? ¿Eso crees, eh? Las estrellas se ven hermosas. Oye, Nick, ¿sabías esto? Todo el mundo dice que ver una estrella fugaz es de buena suerte, ¿verdad? Pero en realidad hay estrellas fugaces todo el tiempo, pero no podemos verlas. Ah, pero entonces, si lo piensas bien, a pesar de que el cielo está lleno de estrellas fugaces y solo podemos ver una o dos, realmente no es suerte, es solo... ¡Eso quiere decir que cuando ves una es mucho más especial! ¡Quiero un perfume de Chanel, a 100-bit para el próximo concierto de Gazelle, otra cafetera para la estación, que Fru Fru y su esposo dejen de pelear, que hay un centro comercial resuelto bla 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 bla, que tiene el jefe Bowen su poder y también... ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Oye, me estás asustando! Yo pido deseos por todas las estrellas fugaces que no puedo ver. Apenas se les puede considerar deseos, la mayoría son solo quejas tuyas. Nah, no tienen que ser necesariamente deseos. ¿Ni tienes algún deseo que te gustaría que se hiciera realidad? Las estrellas se esfuman en un instante, ¿lo sabías? Tal vez, como detectas que Finnick te gana en el póker, tal vez desearías ganar la próxima vez. ¡Eso suena como algo que pedirías tú! Nah, no puedo pensar en nada. Satisfecho con tu vida, ¿eh? Entonces me humillé yo solita, ¿verdad? Aunque ahora que mencionas ese juego con Finnick... ¿Por qué? ¿Preguntas por qué? Por nada. Hace cuatro días. Hora de un castigo, mocosos. ¿Qué? ¡No puede ser! Miren y lloren, pequeños. Finnick, hiciste trampa, ¿verdad? ¡Yo había estado ganando hasta ahora! No le hables hacia tus mayores, jovencita. Un error es todo lo que necesitas para perder. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, qué coraje! Solo un poco más. Y esos boletos de edición limitada de Gazelle hubieran sido míos. Hmm... Hagamos esto interesante. Bueno, ustedes dieron una buena pelea. ¿Qué tal si les doy las entradas? ¿Qué? ¿En serio? ¡Gracias, Finnick! ¡Eres muy amable! No es nada. Me pone muy feliz tener un pase beat. ¡Soy tan afortunada! Aquí tienes. Solo tienes que tomarlas sin usar las patas, ¿de acuerdo? ¡Sabandija! ¡Maldito nano desgraciado! ¡Ja, ja, 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 ja! Esto es mejor que la televisión. ¡Nit! ¡Hagas lo que hagas, no te muevas! ¿En verdad vas a hacerlo? ¿No lo entiendes? Son pases beat. El precio de estos boletos en internet están por las nubes. ¡Judy! ¡Tienes boletos en tus ojos! Finnick, cuando te ponga las patas encima, te voy a... ¡Te dije que no te muevas! ¡Se van a caer los boletos! ¡Judy! 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 Hacer esto sin ser nada todavía. Después no me vayas a reprochar nada. ¡Judy! 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 ¡Pobres niños! ¡Judy! ¡Judy! ¿Los tienes? Se paralizó del miedo. ¡Judy! 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 ¡Dulces moras! ¿Por qué nos pusimos tan ebrios?! La cara que pusiste esa vez... ¿N... ¿Nit? ¡Se está moviendo! ¡Aquí Hall, el sospechoso se está moviendo! Enterada, ¡procedemos a movernos con él! ¡Y bitcoin! ¡ abi, sizuner 분들이! ¡ doğru! ¡Claro! ¡Alto! ¡Deténgase! ¡Policía de Zootopia! ¿Dónde estás? ¡No! ¡Se! ¡Resista! ¡Aquí Judy! Capturamos al sospechoso. Solo sin refuerzos. Gracias. Es un lobo macho. ¿No te contuviste, verdad? Entendido. Aquí los esperamos. Estoy aquí con el oficial, güey. Desaparecen en menos de un parpadeo, ¿lo sabías? Aunque no se encuentren en una estrella fugaz. Tú eres mi deseo hecho realidad, señorita. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Soy tan cautivadora? Nah. Solo veo cómo se te corrió el maquillaje por todo ese sudor. ¿Qué? ¡No! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Tonto! Pero... Mi gran deseo... Quiero mantenerlo como un secreto entre tú y yo. Ese es el reporte de su último caso, ¿verdad? ¡Buen trabajo! ¡Gracias, Fat Major! ¡Nit! ¡Nit! ¿Estás despierto? Ya terminé el reporte. Y esperaba que pudieras revisarlo. ¿Qué? ¡Nit! 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 Durmiendo como Rey! Mientras yo me rompo la espalda, haciendo reporte. ¡Qué descarado! yo ya lo sé todo creíste que no me había dado cuenta de la forma tan intensa con la que siempre me miras solo asegúrate de decírmelo algún día hasta entonces seguiré pretendiendo que no me he dado cuenta te amo ni si no es la marca lo sé no me lo digan ya estoy consciente de los comentarios de cuándo la marca cuando la marca cuando la marca todavía no sale espérense y quiero que sea un capítulo largo así que se esperarán bastantito pero de mientras otro capítulo de judy ni a ver si este tiene un poquito más de visitas porque últimamente pues ya no les gusta su topia y si ya no les gusta pues no traemos pero con este vamos a calarle se me hizo bonito la verdad bien 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 bonito porque a ver judy si tú también lo quieres porque porque no le dices al pobre de mi y eso de la verdad estuvo mal pobrecito a nadie se le da comida y lo dice que siempre no y te lo dice un gordo empecé con una voz y terminé con otra esto en la cuarentena se está poniendo raro ya no salgo con mis amigos y estoy hablando conmigo mismo mejor vamos con los saludos y y y y y y y y Y ahora sí, eso es todo, mis pequeños y pequeñas sinvergüenzas. Como siempre, espero que el video les haya encantado, o sea, que hayan dicho fabulosos, ¿sí? Yudi tiene voz de trapo, pero aún así, me ha encantado, le voy a dar like. Y voy a seguir hasta el tipo en sus redes sociales. ¡Que pone muchas voces! ¡Está mal de la cabeza! ¡Está en punto de lo que sea! ¡Lo queremos, ¿verdad? Porque yo los quiero. Ustedes me quieren también, ¿verdad? ¿Me quieren? Adiós. ¿Cómo corto el rollo con un bonito video y saco mis pendejadas? Ay, Dios, nos vemos. Las quieren, los quiero. Bye. Antes de que cierre el video, ¡hay alguien que no se ha suscrito al canal! ¿Alguien más? ¿Hay otro? Díganme.